señores el día de hoy voy a someterme a un reto en esta ocasión voy a desafiar mi capacidad de comunicación y de exposición de ideas y la considero que la herramienta más adecuada es grabando un podcast y bienvenidos bienvenidos sean este episodio piloto de este posiblemente nueva nuevo formato y vídeo espero que les agrade bastante y ya vamos a empezar como vieron en el título del vídeo vamos a hablar de rainbow six quarantine este posiblemente es es el próximo juego de ubisoft que van a sacar para posiblemente este año 2021 este juego básicamente se trata de supervivencia parecido a killing for 2 que tienes que eliminar a grupos de infectados y vas a una combinación entre rainbow six six y killing for 2 de que tengas que buscar a enemigos para aniquilarlos completar un objetivo y vas a poder usar las habilidades de los personajes del juego anterior de rainbow six estos detalles los vamos a tratar en unos cuantos minutos pero les tengo que decir que este juego se anunció en el 3 del año 2019 concretamente el 10 de junio se subió el primer teaser de este juego que se pueden ver a dos personajes muy reconocibles de este juego también hay otro que aparece una otro vídeo del canal de ubisoft norteamérica que aparece una de las trabajo la dice la líder en diseño del juego que habla sobre detalles técnicos de que puede que se van a compartir cosas no como la destrucción con los personajes como el comportamiento de armas que también se los voy a dejar en la descripción y por último hay una página web de rainbow six quarantine que cuando entras te pide que inicie sesión de ubisoft que selecciones tu plataforma de donde juegas y te van a se supone que te van a enviar información de este juego también se los voy a dejar la descripción para que ustedes puedan registrarse y a ver si les dan inclusive en la misma página te dice que puedes traer un acceso anticipado que te pueden dar una anticipación de este juego lo cual estaría muy padre tengo una pregunta puede ser este juego una secuela del evento de outbreak del año 2018 o solo un spin up de este juego es decir que van a rehacer otra vez la historia de ahora para darle una temática distinta en mi opinión y recaudando varios fundamentos y varios argumentos puedo decirles que va a ser una secuela de outbreak porque recordemos que al final de ese evento solo llegan a lo que es el nido donde se originó todo este caos de la cápsula la recolecta el helicóptero y se la llevan y creo que nuestros personajes se van del lugar no sabemos si todavía hay personas infectadas ahí pueden tomar ese argumento de que la ciudad donde ocurre eso puede ser que todavía hayan infectados o en el primer en él pero en el prólogo no no si el prólogo en el inicio del juego puedan decirle que se está acabando la infección de ellas están contrarrestando los infectados pero cuando van a investigar lo que es la cápsula pueden hacer que un psicópata un villano pueda hacer detonar el caos en otras partes del eeuu o que por algo que pasa un accidente que alguien se no sea que alguien se pique se inyecte se pique por accidente con una de las espinas donde tiene este virus nadie se da cuenta empieza a frotar antes en su cuerpo y de repente pum bueno una otra ciudad está bajo ataque por ese desconocido virus y aparte hablando de ese virus le pueden dar profundidad a cómo se originó porque solamente en el inicio que hace 62 años si hablamos de 2021 no sé que hace más de 60 años los soviéticos enviaron unas causas unas cápsulas postdoc al espacio pero no todas regresaron y una de estas pues cayó en la ciudad de verdad y consecuencias nuevo méxico y es donde ocurre el evento de outbreak pueden darle una profundidad de cómo se originó este virus y que era lo que pensaban los soviéticos en recolectar y hablando de modo historia como tenemos a los personajes de rainbow six six y ya conocen de que los mismos desarrolladores crean unas historias un lord de este de cada uno de los personajes y darles una personalidad creo que en este juego se puede fortalecer esa su personalidad hacer que cada personaje tenga una un modo de ser de manera muy marcado de que tengan una un carisma cada personaje tenga un carisma por ejemplo tachanka pues bueno blitz es como muy tranquilo muy amigable es puede ser un poco mandona si se lo podría decir que tachan que puedan profundizar entre la relación de finca y tachanka son varias cosas que espero que los directores de los guionistas de este juego puedan aprovechar y hacer una historia sólida unos personajes bien construidos porque aparte de los personajes de rainbow six van a meter otros personajes como por ejemplo va por podemos ver otra vez a la doctora mcintosh podemos ver si hay un villano podemos ver a otro paciente que se infectó el paciente cero bueno no sería tan paciente cero porque el otro fue el el dueño del taller donde ocurrió ese desorden pero pueden ellos deben ellos le van a dar una construcción de personajes ellos van a formular ya saben no van a darle pies y cabezas a la historia y van a poner personajes para que puedan construir esa historia el giovanni postproducción les tiene que comunicar que hay otro detalle por el cual puede ser este juego otra la secuela del evento de outbreak 2018 algo importante que se ve en el teaser es que nos vemos estamos en la piel de una persona pues infectado con este virus pero en su mano izquierda tiene una parada algo parecido un reloj un aparato bastante raro que cuando escuchamos el latido de su corazón de que y se está las venas de sus o las venas de sus brazos está están creciendo está volviendo más rojas se activa ese dispositivo y se coloca la parte de color verde y parece accionar un antídoto una manera de controlar el la propagación del virus así que de esto de a pie a que ya se está desarrollando la manera poder controlar esta plaga o inclusive de erradicarla es algo muy importante que olvide mencionarles